A casi dos meses de la desaparición de Ernesto Vélez Pulido, un joven de 16 años de edad, quien presuntamente fue privado de su libertad por policías municipales, sus familiares y amigos se manifestaron para exigir su liberación. La marcha arrancó en la Ley del Valle con rumbo a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, donde los padres de familia pedían a la autoridad cediera con el paradero del menor. Su madre, Reinalda Pulido, acusa que la patrulla 0138 fue la unidad que se llevó al joven cuando se encontraba haciendo fil en una tortillería en Culiacán y hasta el momento solo le informan que esa unidad no existe o pudiera ser clonada. El día 8 cumple dos meses. Ya no sé, ya estoy cantada. Necesito que alguien me diga dónde está la patrulla. Ayúdenme, señores. Si la ven, la patrulla la cambiaron de sector. Está en otro sector. Todo. Personas que trabajan con estas personas nos han dicho que sí existe la patrulla. Que la trae un comandante. No sabemos el nombre del comandante también. Me lo voy a reservar porque estoy esperando. Estoy esperando hasta qué punto me van a seguir mintiendo. Quiero a mi hijo. Cueste lo que cueste, me lo van a dar. Y así sea tocar las pinches puertas del infierno, lo voy a hacer porque quiero a mi hijo. Quiero a mi hijo. Una vez que la madre llegó a las instalaciones de la policía municipal, esa reclamó a los agentes policíacos que la patrulla sí existe, ya que se le ha visto rondar por el sector de la campiña y las quintas. Además, se explicó que el pasado 9 de diciembre del 2020, acudió a la Secretaría de Seguridad y le dijeron que en Barandilla se encontraba un menor llamado Jesús y con las características de su hijo, pero le negaron el acceso para verlo. Los familiares y amigos de Neto pidieron ser atendidos por el titular de dicha dependencia, Oscar Quinto Marmolejo, para exigirse resuelva el caso del menor y aparezca con vida. Posteriormente fueron atendidos por Quinto Marmolejo, quien reconoció que las 23 cámaras de videovigilancia que se encuentran ubicadas en dicho sector, donde fue privado de la libertad del menor, están sin funcionar. Finalmente destacó que la clonación de la unidad señalada es algo que no se puede garantizar hasta ver la patrulla, ya que ese número de serie no pertenece a las de la Secretaría y la clonación de unidades de la policía es algo que no se descarta que pueda ocurrir en el municipio de Culiacán. Me pedía a ella una relación de patrullas, me pedía a ella una relación de comandantes, pues desgraciadamente no le podemos nosotros entregar esa situación hasta mientras no sea una autoridad competente que nos lo esté requiriendo. La Secretaría de Seguridad Pública está abierta a toda la investigación que se requiera o que se quiera realizar, no escondemos nada, las autoridades que han solicitado la información se les ha proporcionado y créanme que yo soy el principal interesado en que se esclarezca esta situación. ¿Existe o no existe la patrulla ser mutua? No, no existe. Nosotros no la tenemos en nuestro estado de fuerza. Pues la verdad no sabemos cómo fue que obtuvo ese número de patrulla, pero esa patrulla no existe.